Música Con embarrada nos quieren gobernar Desde ministro, alcalde y presidente Hasta el pueblo que a sus dirigentes Los elige aunque esto no sepa gobernar Por algún lado nos quieren engañar Porque a los duros les queda fácilmente Convertir todo en papa caliente Y esa es la disculpa para poder clavar Fráxia Márquez de nuevo Es pifiada, hablando de los huevos Huevo nada, bajando de apagado Su teatro, según los encuestados Ya está en cuadro, Alejandro Gaviria Que iba a metros, del pacto que va arriba Sube a Pedro y don Dalle Quintero Hace vaca, de su propio dinero Y aquí saca Tranquilos que esto cambia No, 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 sueñe despierto Que no, que no, que no, que no Porque, señor Jugando a la lleva Nos quieren gobernar Con mentiras que llevan Nos quieren gobernar Con impuestos que elevan Nos quieren gobernar Y con huevos y jueves Nos quieren gobernar Por embarrada nos quieren gobernar Desde ministro, alcalde y presidente Hasta el pueblo que a sus dirigentes Nos elige aunque esto no sepa gobernar Si, señor Si, señor